con una conversación y le agradezco al diputado, diputado federal, Luis Espinosa Cházaro, que nos tome, que nos tome la llamada. Diputado, ¿Cómo estás? Bien, Enrique, te saludo con el gusto de siempre. Muchas gracias, Luis, por tomando la llamada. Bueno, vaya tiempos políticos, ¿No? Estos que estamos viviendo en México. Pues sí, un presidente que adelanta los tiempos políticos, que violenta la ley, ya sancionado ahora por el INE, y desde la oposición, pues, con una batalla en el marco democrático, un método que hemos definido para que los candidatos de la coalición del Frente Amplio por México, pues la gente pueda participar y decidir quién quiere que encabece nuestro Frente Opositorio. Hemos tenido muy buena respuesta. El primer día, cien mil ciudadanos se metieron a la página, al grado que colapsó. Sí. Ya la restablecimos el día de ayer, la ampliamos diez veces su capacidad, estamos teniendo cerca de cincuenta mil ciudadanos inscribiéndose para o mostrar su apoyo a uno de los candidatos o candidata, o para decir yo quiero votar, me voy inscribiendo, y voy a esperar a ver los debates y los finalistas para el día tres de septiembre poder decidir. Muy entusiasmados con eso, contrastando el método con el presidente de la república y el oficialismo, y con mucho entusiasmo ciudadano de participar. Luis, ¿Qué ha despertado esta, porque qué duda cabe? Bueno, algunos hablan de una sochilmanía, pero bueno, digamos, respetando la participación de todas y todos los que están en esta intención de ser, pues, los candidatos o la candidata de de estos, de este frente a la presidencia de la república, ¿Qué despertó? Porque de veras qué duda cabe que hubo un como resurgimiento de la sociedad ahí de 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 apasionarse con el tema electoral y y empezar a revisar y a ver, oye, y está y fulano tal, ¿Qué crees que haya pasado? Mira, debo reconocer al presidente Jesús Zambrano, tú lo recordarás. Sí, claro. Desde que decidimos anunciar que iríamos juntos en dos mil veinticuatro, él insistió que debía haber una participación activa de la ciudadanía, yo creo que lo que despertó el entusiasmo de la ciudadanía, sobre todo de la oposición, fue que los tomáramos en cuenta, que dijéramos, bueno, pues que la gente vote por quien quiere que sea nuestro candidato. Esto es inédito, no fue una decisión de la cúpula, cualquier ciudadano que no esté en Morena o sus partidos aliados puede votar por el candidato que nos vaya a encabezar por la candidata, y ciertamente también la irrupción de una candidata como Xochitl Galvez, pues sacó de balance al presidente, y hay hoy un verdadero ejercicio democrático donde tienes a doce candidatos recorriendo la república para recolectar sus firmas, el PRD tiene a Silvano Abreoles y a Miguel Ángel Mancera, el PRI tiene a Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, el PAN tiene a Cril y a Xochitl y algunos otros personajes, eso es lo que hizo interesante el ejercicio, que ahora la gente puede participar y siente que que eso es lo que los partidos debíamos hacer, abrirnos a la sociedad, y que yo lo celebro, porque la ciudadanía tiene todo derecho a participar de la mano de los partidos, porque para eso somos los partidos, para ser vehículos de la sociedad civil. También tienen derecho a, digo, los de Morena, PT y Verde, igual que ustedes, pues a transitar con piso parejo, ¿no, Luis? Pues sí, esas son decisiones de Morena, destapó el presidente de la república, pues fue a quien él quiso, ahí hay que recordar que no dejaron inscribirse a Jacob Kolevsky, por ejemplo, que había manifestado, acá no hubo ese tipo de vetos. Nosotros queremos contrastar el método. Cuando un presidente de la república le llama a sus aspirantes corcholatas, pues se ve el nivel de respeto que hay por ellos. Las corcholatas, pues esta es una decisión de Morena, yo ahí no opino, yo estoy muy entusiasmado con el procesamiento que tenemos de nuestra aspirantes a conducir primero el Frente Amplio por México, que se convertirá luego en la coalición electoral de Va por México. Bueno, este Frente Amplio por México que tiene pues voluntades en términos de geometría política diversas, pero bueno, con un con una finalidad, eso sí, muy clara. Déjame, déjame preguntarte algo, Luis, porque pues finalmente tú también y y no pocos por ahí, pues te dan su corazoncito que a lo mejor está latiendo por la capital del país, ¿no? Bueno, pues yo lo he dicho claramente, no me gusta ser un político rebuscado, yo quiero ser el próximo jefe de gobierno, participaré del método que nuestra coalición decide en la Ciudad de México, y con el método que quieran quiero, creo que la ciudad es progresista, la ha gobernado el PRD, la ha gobernado bien, y voy a implementar un gobierno de coalición junto con el PRI y el PAN, que permita que la coalición electoral se convierta en una coalición de gobierno, en donde sea el gobierno de muchos, y no como sucede en la presidencia de la república, el gobierno de uno. ¿Por qué Luis Espinosa Cházaro? Que he trabajado por la ciudad desde el dos mil seis, trabajé con Marcelo Ebrard en el área económica, con Miguel Ángel Mancera en el área jurídica, he sido diputado dos veces por esta ciudad, candidato a la alcaldía Coajimalpa, conozco perfectamente a la ciudad, y tengo la capacidad para conducir esta ciudad que hoy se encuentra sin rumbo, a la que se le cae el metro, se le saca la palma, y hace falta redireccionar los esfuerzos de una ciudad tan importante como la Ciudad de México, para la más importante, la capital de la república, y que haya un gobierno a la altura de los chilangos, de sus de sus ciudadanos, de la gente que vive aquí en la Ciudad de México. Estoy platicando con el diputado federal, Luis Espinosa Cházaro. Luis, ¿qué te dicen tus números? Porque pues hoy parece que todo tiene que ser medible, ¿no? Y con con estos ejercicios demoscópicos, de a ver, yo traigo tantos puntos, tú traes tantos, ¿qué te dicen tus números? Te daría tres números, unos que no son demoscópicos, sino son electorales. Si en dos mil veintiuno hubiera habido elección a la jefatura de gobierno, la coalición va por la Ciudad de México, hubiera ganado por más de cien cincuenta mil votos. Estos son números duros, no son proyecciones. Hoy todas las encuestas que tenemos en el bloque nos ponen entre cinco y siete puntos, coalición contra coalición. Y el tercer número es que el setenta por ciento de los chilangos dice que son progresistas. Progre, como se dice aquí en la Ciudad de México. Entonces yo creo que hará falta un perfil progresista acompañado también de otros perfiles del PAN y del PRI para gobernar esta ciudad. Ya vendrán las mediciones, yo estoy por un método parecido de la presidencia de la República en la ciudad, que se permite a la gente participar, que se encueste, que haya debates, y creo que ahí puedo salir con ventaja. Pero si no fuera Enrique, yo el encargado de encabezar, porque quien me encabece cuente con todo mi apoyo. Para ser demócratas hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Sí, absolutamente. Yo creo que vamos a ganar, pero si no, pues apoyaré a quien sea, quien la gente decida. Déjame hacerte una última pregunta, diputado. ¿Con quién te ves en este ejercicio que están haciendo ahora para la presidencia? Quizá con Pablo Taboada, con quién del PRI, no sé, con quién te ves. Mira, yo creo que ya está muy decantado que Taboada es el candidato que los panistas han elegido. Adrián Rubalcaba, actual alcalde de Coajimalpa, ha hecho un trabajo interesante con el PRI, justamente hoy desayuné con él, y coincidíamos en que el método tiene que ser como el de la presidencia, y en el PRD creo que el que mejor ambiente tiene soy yo. Creo que ahí estarán, digamos, los tres perfiles, yo los respeto mucho a ambos, podemos dar una contienda de altura, de propuesta, y que la gente en la Ciudad de México decida quién encabece, porque quien sea el abanderado de la coalición va por la Ciudad de México, estoy seguro será el próximo jefe de gobierno. Bueno, y regálame una respuesta más, ¿cuándo habría claridad sobre el proceso y pues sobre, pues estas, digo, a lo mejor en a nivel federal, pues se están visitando estados, acá pues tendrán que ser las alcaldías, ¿cuándo ves tú que esto empiece a a a tener ya tintes de de formalidad, pues? Yo creo que habría que empatarlo prácticamente con lo presidencial, ahorita que la gente está atenta, que la gente está participativa, no podemos llevarlos a un proceso donde le pidan una firma para un candidato a la presidencia, y luego otra firma para quien le quiere que sea jefe de gobierno, yo creo que habría que hacerlo, llamar a los precandidatos a nuestros presidentes de los tres partidos, en lo local y en lo nacional, para que le hicimos de inmediato y los que queramos participar, nos anotemos, consigamos nuestras firmas, y veamos quién es el quién es el mejor. Yo creo que nos va a salir muy bien, vamos a salir en unidad, e insisto, creo que quien sea nuestro candidato va a ser el próximo jefe de gobierno. Bueno, si me lo permites, Luis, ya que abrimos esta ventana de comunicación con quien nos escucha en línea y en alta tensión, te pido que la mantengamos abierta para ir conociendo, ir pulsando cómo va este tema, y eventualmente, por supuesto, pues, volver a conversar contigo. Con el gusto de siempre, yo abierto a participar con su amplio auditorio, y las veces que sea necesario, estaré gustoso contestando tus preguntas. Muchas gracias, Luis, te mando un abrazo. Abrazo fuerte, hasta luego. Muchas gracias, el diputado federal Luis Espinosa Cházaro.